...tiene la palabra la diputada Silvia Alejandra Martínez. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, creo que es muy importante destacar la presencia de la mamá y del hermano de Lucía Pérez, de los papás de Micaela, decirles que nosotros, nosotras, estamos para expresar nuestro pesar y nuestra sororidad ante el dolor de tantas niñas y de tantas mujeres que han sentido humillación por el acoso, el abuso sexual, económico, de poder y la violencia de género en todas sus expresiones. Lo hacemos en nuestra condición de diputadas y de diputados de la Nación a través de propuestas que queremos y que creemos que pueden ser un paso para terminar con los sometimientos y los hegemonismos. Queremos un país de iguales en el marco del respeto por la diversidad. Queremos una vida más digna con derechos y con más oportunidades. Queremos que nuestras niñas y nuestros niños dejen de pensar que puede ocurrir como pasa hoy, que sean el 20% de aquellos que tienen posibilidades de sufrir acoso sexual antes de los 12 años de edad. Queremos, como lo ha demostrado un estudio, que los 9 años no sea la edad fatídica en la que una niña debe dejar su infancia en la casa para enfrentarse a un mundo hostil, a un medio que oprime y que encasilla. Queremos que la vida privada de niños, niñas, adolescentes, mujeres, sea segura, sea protegida, cuidada y que las relaciones personales estén alejadas de los mandatos patriarcales y de las culturas que naturalizan el sexismo y la violación. Queremos y necesitamos reglas claras para que en el ámbito público se pueda llevar una vida sin el fantasma del abuso y la violencia sexual. No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez, a Paulina Levos y esto lo decimos porque las lloramos cuando las mataron y las volvemos a llorar cuando se deja en libertad a sus asesinos, cuando se acallan sus muertes. Una mujer es asesinada en Argentina cada 32 horas de un informe del Ministerio Público Fiscal que analizó las 50 primeras sentencias de femicidios en Argentina. Hay un dato terrible, ese dato es que 18 casos de esos 50 tenían denuncias previas. Eso quiere decir que hubo 18 mujeres que pidieron auxilio al Estado y fracasamos, no les respondimos y ya no están. Esto indica que hubo fallas, que hay falencias, tanto en los organismos administrativos como en los organismos judiciales. Es por eso que necesitamos un salto cualitativo, un salto cuantitativo también. Prevenir es la única manera de erradicar este flagelo. Por eso este proyecto lleva el nombre de Micaela García, una joven brutalmente asesinada, una luchadora de los derechos de las mujeres. Siento que este es un homenaje a su persona, a su lucha y que este es un compromiso con ella y con tantas otras mujeres que perdieron la vida de la misma forma, diciéndoles que vamos a continuar como lo hicieron, que sus vidas y sus luchas tuvieron sentido. Este proyecto pretende que haya una actuación en los tres poderes del Estado, que haya capacitación, que haya formación. Que tiene que ser en materia de derechos humanos y en materia de violencia de género en todo el país. Que debe incluirse la perspectiva de género, sin temores, sin demonizar. La perspectiva de género no va a traer jamás una consecuencia de asimetría, jamás va a sumar a una injusticia. Nunca puede haber esto con la perspectiva de género incluida en cada uno de los poderes. No le teman, lo que va a lograr es la igualdad. Eso es lo que pretendemos. Quiero comentar que hubo dos expedientes en tratamiento. Uno corresponde a la diputada Raj Quiroga y el otro a la diputada Araceli Ferreira. Han sido analizados en la comisión con mucho compromiso, con mucha dedicación. Hubo aportes de todas las personas que componen la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia. Y que por otro lado, esta norma se sitúa en el marco de los compromisos adquiridos por nuestro país en la firma con la Convención Interamericana para la Prevención, la Sanción y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Que en su artículo octavo establece con toda claridad que deben promover los Estados partes, la educación y la capacitación, pero que también tiene que ver con otra norma. Que es una recomendación de, en este caso, no solamente la de Belén Dópará, sino también la recomendación general número 19 del Comité para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra las Mujeres. Este proyecto que estamos abordando hoy tiene dos dimensiones. una dimensión que es operativa, que tiene que ver con la eficacia de la norma para poder incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado Nacional, pero también adelantando una propuesta que habrá para que sea de aplicación, por ello la invitación a las provincias y a los municipios también. Esta norma lo que establece es que cada organismo pueda capacitar a su personal, que pueda hacerlo en el marco de los programas creados a tal fin, y que pueda también crear, si es así lo que desea formular sus propios programas. Por supuesto, siempre en el marco de las disposiciones teóricas, normativas, de los organismos internacionales en la materia. Otro aspecto clave de esta norma es la vocación de transparencia que tiene. Por ese motivo es que dispone que el Instituto Nacional de las Mujeres certifique la calidad de los programas, que por otra parte lo que tenga que hacer es elaborar un informe final que demuestre que hay un seguimiento, que hay monitoreo y que puede haber evaluación y que también se conozca a cada una de las personas responsables de cada organismo. Estamos situando estas capacitaciones dentro del marco del Plan de Lucha contra la Violencia de Género. Y lo estamos haciendo en este plan que fue creado en el año 2009, que se puso en vigencia recién en el año 2016, y que hemos sido las diputadas y diputados de esta Cámara custodias y custodios para que no solamente estuviera la creación del plan, sino para que siempre contara con el presupuesto adecuado, con el presupuesto suficiente. La capacitación, entonces, va a ser sistemática, va a ser obligatoria, no va a depender de la voluntad de las partes. Necesitamos darle fuerza a esta norma, y para ello se han establecido sanciones, para que no haya ningún funcionario que se niegue, y para que si se da esa situación, inmediatamente se tomen las medidas que corresponden. Esto se vincula con la importancia de erradicar la violencia institucional que se produce cuando una mujer debe enfrentar laberintos procesales, cuando tiene que enfrentar obstáculos burocráticos, cuando tiene que soportar que no crean en su palabra, cuando en lugar de protegerla se pongan a analizar la situación desde concepciones machistas y retrógradas, basta recordar la sentencia vergonzosa, plagada de estereotipos acerca de la sexualidad de las mujeres que tuvo a Lucía Pérez como una re víctima por la justicia. Estos factores se manifiestan en forma brutal en nuestro sistema judicial. En el caso de Micaela, la actuación del juez Rossi, increíble, inaceptable, decidió adelantar la pena que debía cumplir Wagner, el asesino de Micaela, a pesar de que los informes decían que no debía hacerlo, a pesar de que el gabinete interdisciplinario no recomendaban que lo hicieran, lo hizo igual y Micaela ya no está. No podemos soportar más impunidad. Cuando vemos lo que pasó con el jury de enjuiciamiento de Rossi, que quien debía en los alegatos fijar posición, acusar, quien intervenía no lo hizo. Y esta persona, Rossi, está nuevamente en sus funciones. De esto estamos hablando. Quiero contarles que creo que lo de máxima para el Poder Judicial es lo que tenemos en la provincia de Jujuy, juzgados especializados en materia de violencia de género, juzgados multifuero, con juezas que han sido elegidas luego de un concurso y que han tenido todos, todos los cuidados, esos concursos para que la gente que llegara fuera especialista en la materia. Y esto me lleva a una segunda dimensión, que es la política, que es la social, que va más allá de lo estrictamente técnico. Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en Argentina, que está impulsada por mujeres de todos los ámbitos, que hemos decidido no callarnos más, que sabemos que tenemos que luchar contra un sistema, un sistema de valores, un sistema de distribución de poder, un sistema de distribución en el mercado laboral. Venimos siendo desde tiempos inmemoriales, secundarias, pasivas, eso es el patriarcado, ni más ni menos. Por eso, las mujeres de todos los partidos no hemos hecho diferencias. Hemos decidido trabajar en forma transversal, sin egoísmos, sin cuestiones sectoriales, comprendiendo que estamos viviendo una bisagra histórica que nos interpela y nos exige tener esta conducta. En estos días hemos escuchado testimonios de miles de mujeres que se han atrevido a contar los abusos de los que fueron víctimas. Toda la conversación pública está focalizada en esto que nos pasa, en este horror, en esto que pasaba y que se trataba en forma tangencial, lo que directamente era silenciado. Las legisladoras y los legisladores tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Este momento histórico que vivimos lo hace necesario. Necesitamos dar una respuesta institucional. Creo que la ley Micaela no agota en absoluto la lucha, pero es una parte muy importante. En tu memoria, Micaela, en tu memoria, Lucía, en tu memoria, Paulina, y en la memoria de tantas mujeres, hoy vamos a aprobar esta norma. Muchas gracias.